Y estas empresas son principalmente florerías, que de repente nos encontrábamos en florería que estaba con la cortina abierta y con una o dos gentes queriendo comprar. Y la autorización que ellos tuvieron y siguen teniéndose al día de hoy era trabajar con cortinas cerradas y si no podían cerrar las cortinas las tuvieron en alguna banda amarilla ahí que no permitiera el ingreso de las personas o negocios. Si encontrábamos algunas así abiertas o si en la cortina las cerrábamos o les indicábamos que pusiera la banda.